Con Jessica Puchuri, nos vamos para arriba. ¡Vamos para arriba, todos para arriba! Jessica Puchuri, porque Parcona la necesita. Porque Parcona merece estar mejor. Una mujer emprendedora. Porque trabajaré para que mis hermanos de Parcona gocen de una educación de calidad. Por un Parcona moderno, limpio y seguro. Este 5 de octubre, marca las dos banderas de Vamos Perú, provincial y distrital. Con Jessica Puchuri, nos vamos para arriba. ¡Gracias!